En el documental, el caso Padilla, el director Pavel Giroux reconstruye y desnuda, con filosa lucidez, uno de los peores ejercicios totalitarios de la historia intelectual de nuestro continente. Un episodio que, sin dudas, partió en dos a la Revolución Cubana. El cineasta revela la filmación secreta, escondida por el gobierno de la isla durante 50 años, de la declaración del poeta Everto Padilla autoinculpándose de contrarrevolucionario. Presente en el Festival de Cine de San Sebastián y premio platino al mejor documental latinoamericano, exhibido y discutido en prestigiosas universidades del mundo, entre otros lauros y caminos, el caso Padilla es el sobrecogedor retrato de un suicidio moral público. Ahora, la película de 78 minutos, que quizás nunca se vea en una sala de cine en Cuba, tiene otros retos por delante. El reto de hacerlo con material de archivo me lo impuse yo. Y surge la idea de hacer el documental cuando cae en mis manos algo de lo que había escuchado hablar mucho, pero nunca había visto, como la mayoría de la gente. La idea de hacer la película surge cuando cae el material en mis manos. Luego vino ya la disposición de cómo hacer la película, porque hay muchas posibilidades. Podría comenzar a entrevistar a todos los que aún sobreviven, los que están vivos aún, que formaron parte de todo aquello. Esa era una opción, una opción que alguno que otro me ha reclamado que debía haber hecho. Pero bueno, yo decidí hacer una película únicamente con material de archivo cercano a esa época. Fue una determinación mía. Siempre me organizo muy bien para, antes de empezar a trabajar, incluso antes de empezar a escribir un guión de ficción. Yo primero lo estructuro muy bien en la cabeza antes de sentarme a escribir, porque a la hora de escribir sí soy bastante rápido, ¿no? Pero bueno, el proceso ese de maduración es el que más me... de organización en mi cabeza, de estructura, es el que más tiempo me llevo. Yo edité la película. A mí me gusta editar los documentales, porque es como escribir el guión. El guión del documental se hace en la mesa de montaje. Muchas veces, ya lo he contado, muchas veces yo incluía materiales que me funcionaban muy bien en mi narrativa, pero que luego a la hora de gestionarlos con las fuentes, pues, o resultaban extremadamente caros o no los querían dar, o con qué situación. Entonces yo debía sustituir ese elemento por otro que me funcionara. Quizás bien diferente, pero que se insertara adecuadamente a la historia que yo estaba contando. Pero creo que en ese sentido fue muy beneficioso el hecho de que yo lo primero que hiciese fuera seleccionar los momentos cruciales de la intervención de Padilla, que de alguna manera contaban el cuento, contaban la historia. Entonces yo me puse en la piel del espectador, ¿no? ¿Cómo hacer que este relato se entendiese en cualquier país? Porque si a un cubano tú le mencionas a Nicolás Guillén, a un entendido de literatura cubana extranjero, tú le mencionas a Nicolás Guillén, pero quizás un noruego que sabe poco de literatura, pero que le interesa mucho el cine, no sabe quién es Nicolás Guillén. Por ponerte un simple ejemplo, ¿no? Que a veces los cubanos nos creemos que nuestra historia la conoce todo el mundo y no es así. Entonces, durante todo este periodo de montaje, nosotros hacíamos test con diferentes tipos de audiencias. Porque queríamos, queríamos que el alcance del documental fuese global, que no se quedara en unos pocos, aunque el tema de inicio interesara a unos pocos, a la vez que alguien se sentara a ver la película, se quedara engañada. Y terminara de verla y comprendiéndolo. Porque más allá del caso Padilla, esto es el caso Revolución Cubana. Y así, así fuimos probando. Bueno, nos tomó dos años y no fue por gusto. Fue muy difícil. Fue muy difícil hacer la película que queríamos, con el alcance que queríamos. Y la verdad es que lo que ha ocurrido ha superado nuestras expectativas. A mí no me interesó mucho la vida privada de Berto Padilla. Yo creo que eso es algo que se va a encontrar muy bien expuesto en el libro que acaba de sacar su exesposa, a ver qué excusa, que ha sacado un libro que dice la verdad sobre el caso Padilla, que infiero que en el que hayan muchos más elementos íntimos de cómo ella vivió ese proceso. Más allá del mega relato, que es en lo que yo me centré. Mi Berto Padilla es una especie de Galileo Galilei, ¿no? Y un hombre que ni siquiera para mí deja claras muchas cosas. Yo infiero que él ironiza, yo infiero que él se burla, yo infiero que él está mandando mensajes, pero yo no tengo un convencimiento de eso. Y también me gusta que mis personajes, aunque yo llegue a conocerlos, me guarden algún secreto. Y creo que él, como personaje, en la película lo logra. Me gusta mucho que la gente después de ver una película mía se vaya con más preguntas que respuestas, porque eso hace que la película siga viviendo mucho más allá de esa hora y media en que uno está en la sala de cine, o dos horas, o lo que dure. Ahora hay películas de tres horas cada vez más. Pero bueno, que la película viaje un poco más allá del suceso, ¿no? Como puede pasar ahora con una película como Peinheimer, ¿no? Que la gente termina de verla y se va a internet a seguir investigando sobre él. Sobre este hombre y todo el entorno que giró alrededor del personaje. Esta película no es condenatoria, no es una condena. Yo estoy narrando un suceso que inojetablemente apunta al régimen cubano, no a la manera en que ha venido obrando y que desenmascara que esto que está ocurriendo ahora no es un desvío de una política cultural, sino que esta era la política cultural de Fidel Castro desde el año 61. Porque el caso Padilla es en el año 71, pero 10 años antes y aparece en mi película con fragmentos de discurso de Fidel Castro en aquel encuentro que tuvo con los intelectuales cubanos, de dos años después del triunfo de su revolución, donde él deja claro las reglas del juego, ¿no? Y el que se salga de eso, pues tiene que pagar las consecuencias. Y Eberto Padilla fue el conejillo de Indias, ¿no? Y a partir de ese momento, la intelectualidad cubana, no quiero generalizar, pero en gran medida, fue bastante mansa en lo adelante. ¿Hubieses podido hacer esta pieza estando en Cuba con las limitaciones que hoy tenemos, no solamente de acceso a la información, sino también de libertades para poder crear? La primera dificultad que hubiese tenido es que yo hice esta película en pandemia y yo a la mayoría de los archivos a los que tuve acceso fue a través de mi computadora conectada a un ancho de banda rápido en el que yo podía acceder a las hemerotecas de Europa, de América Latina, de todas partes, sentado en mi escritorio, en calzoncillos, en la sala de mi casa, ¿no? No sé si hubiese podido hacer lo que es el material, ¿no? El haber hecho la película. Y estoy seguro que si se hubieran enterado de que yo tenía ese material y estaba haciendo una película sobre él, lo menos que hubiesen hecho es llamar a la puerta de mi casa, pedirme el material o preguntarme, o llevarme amablemente a una de las oficinas de la seguridad del estado a preguntarme de muy buenas maneras de dónde yo saqué ese material. Les quiero agradecer en nombre de los cubanos que estamos hartos de que nuestro país sea un parque temático de una ideología o de una utopía y de que el dolor de los cubanos no tenga la misma fuerza que el dolor de otras naciones que han padecido regímenes totalitarios. Gracias. En cada escenario que yo me he parado a presentar la película o a recibir un premio o cada artículo de prensa, que, por ejemplo, la prensa española a mí me ha acompañado durante todo este año dedicándole el periódico El País, por ejemplo, que nunca ha sido tan incisivo con Cuba, pues le ha dedicado páginas enteras a la película firmado por nombres tan prestigiosos como el de Antonio Muñoz Molina, por ponerte un ejemplo. El testimonio igualmente conmovedor que cuenta el episodio que parte en dos de la historia cubana. Y muchas más cosas, ¿no? Y firmas de respeto. O sea, por primera vez un periódico como Diario Público de España que jamás se ha dignado a llamar dictadura al régimen cubano hasta que aparece esa palabra en un titular sobre el caso Padilla. Entonces son cosas que trascienden el hecho fílmico y que me hacen sentir muy bien, ¿no? Y creo, periódicos en Argentina, por ejemplo, periódicos más de izquierda que han llegado a decirles es hora de quitarnos la venda de los ojos y aceptar que esto es así. Entonces, haber logrado eso, la verdad que me llena de satisfacción. No haber puesto un grano de arena en eso, de que se conozca la realidad de Cuba, más allá de lo que cada vez se habla menos de Cuba en el mundo, ¿no? Ya no somos, parece que rentables mediáticamente porque apenas se habla de nosotros. Nos hablamos entre nosotros mismos. Yo creo que hay que correrla cerca un poco más allá y en ese sentido creo que la película ha funcionado. Gracias.